investigación revela cédula clave en la respuesta frente a kobe 19 y sobre todo a la vacunación en una publicación dada este 4 de noviembre en la revista leucosa y variólogy los investigadores habían identificado que el linfocito tcd4 una célula importante del sistema inmune ayudaría a modular la respuesta frente a kobe 19 y sobre todo a mejorar las respuestas en las vacunas que son los linfocitos tcd4 en este vídeo vamos a compartir esta investigación y lo más importante brindar recomendaciones a tomar en cuenta acompáñenme hola con todos que nos saluda es el doctor luis antonio pacora camargo el día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada a inicios de noviembre 2021 en donde los científicos habrían identificado que los linfocitos tcd4 tendrían un rol fundamental frente a la enfermedad kobe 19 no sólo frente al patógeno sino también para la activación de la vacunación no olviden suscribirse al canal y lo más importante las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los vídeos externos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así que nos invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías están habilitadas no olviden que en la parte inferior encontrará el unirse y de esa manera usted podrá acceder a las mismas bueno hoy día es muy importante entender que él bueno hoy día es muy importante entender que la respuesta inmune frente a kobe 19 tiene varios roles hemos entendido que por ejemplo la respuesta inmune natural o innata evita que el virus ingrese sin embargo cuando una vez el virus ya ingresó y activa a la respuesta inmunitaria sobre todo para evitar que siga avanzando el virus esta respuesta inmunitaria se vuelve tan agresiva que causa un estado de hiperinflamación y la situación complica a lo que significaría al salud paciente sin embargo en una reciente publicación dada en noviembre 7 de noviembre en la revista de journal of leucoside biology los investigadores habrían encontrado la función de los linfocitos tcd4 el título del artículo diría células auxiliares foliculares de en la respuesta inmune humoral tanto a la infección como a la vacunación por sarcov 2 en esta investigación se ha encontrado sobre todo la función de linfocitos tcd4 hemos entendido que la respuesta inmunitaria tiene dos fases la respuesta inmunitaria innata que es la fase inicial o de defensa son las barreras naturales que tiene nuestro cuerpo y tenemos la respuesta inmunitaria adquirida la cual ya una vez activa la respuesta innata su objetivo va a ser o producir anticuerpos como lo que es la respuesta inmunitaria humoral o causar la destrucción de las células infectadas como es la respuesta celular sin embargo uno de los mediadores más importantes que organiza todas estas respuestas es el linfocito tcd4 o conocido como linfocito helpers o linfocito de ayuda los investigadores indicarían que la vacunación sigue siendo el mecanismo más eficaz para reducir el impacto de kobe 19 la inducción de anticuerpos neutralizantes está estrechamente relacionada con la protección frente a las infecciones y enfermedades graves por lo tanto la comprensión de los eventos celulares que sustentan la generación de anticuerpos neutralizantes efectivos es la clave para el desarrollo de vacunas eficaces en base a ello el análisis de la respuesta inmune a la infección y a la vacunación debe ser conocido de manera completa y se han identificado células auxiliares foliculares como los linfocitos t helper que ayudaría a canalizar una mejor respuesta en esta investigación los autores evalúan cuál es el rol del linfocito t y cómo ello podría ayudar a mejorar la respuesta frente al sarcov 2 y sobre todo a mejorar la respuesta frente a las vacunas es muy importante entonces que los linfocitos t helper tendrían un rol fundamental y podrían utilizarse como biomarcadores importantes de la respuesta a la vacunación en donde se podría cuantificar el nivel de los mismos y de esa manera poder tener una idea de cómo está respondiendo la respuesta inmune frente a las vacunas los linfocitos ts de 4 o linfocitos helper son un tipo de linfocitos en donde funcionan como nexo tanto de la respuesta innata como la respuesta adquirida una vez que ingrese un patógeno la respuesta innata trata de detener su ingreso sin embargo también hacen una indicación de los antígenos y en base a ello inician una respuesta inmunitaria esta presentación de antígenos se da sobre todo por células como los monocitos macrófagos y sobre todo como las células tendríticas los cuales a reconocer los antígenos presentan estos mismos a otras células y esas células van a activar la respuesta inmunitaria inmune a estas células que son a las que se le presentan los antígenos son los linfocitos tc4 en otras palabras el linfocito tc4 funciona como organizador detecta los antígenos presentados por la respuesta inmunitaria innata y envía la señal para que la respuesta inmunitaria adquirida se active ese es el rol fundamental de los linfocitos tc4 linfocitos que se ven afectados en una enfermedad por ejemplo como lo que es el vih en donde el daño del virus se localiza sobre todo en estos tipos de linfocitos lo cual ya sabemos nosotros causa todas las manifestaciones que el paciente con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida puede estar presentando muy importante entonces que el linfocito tc4 tendría utilidad no sólo para analizar como biomarcador sino en la función de proteger al cuerpo al desarrollar una mejor respuesta inmune o desarrollar una defensa adecuada tras la vacunación estas investigaciones va revelando roles importantes de este tipo de células que se podría utilizar como biomarcador para evaluar cuál sería la eficacia de la vacuna tener un recuento adecuado de linfocitos tc4 es un paso fundamental para garantizar una adecuada eficacia de la vacuna y sobre todo para tratar de contener al ingreso del virus o la expansión del virus una vez que una persona se infectó estas investigaciones son la base para futuras investigaciones que ayudarán a entender mucho más la fisiopatología de la enfermedad kobe 19 tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación publicada este 3 de noviembre en la revista la journal leucoside biology en donde los investigadores habrían identificado que los linfocitos tc4 cumplirían un rol fundamental no sólo frente a la enfermedad kobe 19 sino también frente a lo que es la vacunación los linfocitos tc4 funcionan como intermediarios entre la respuesta es nata que es la respuesta inicial que funciona a manera de una barrera física química que está transformada por células por citoquinas y sobre todo por barretas físico químicas y ayudaría de esta manera anexar esa respuesta innata con la respuesta adquirida la cual puede ser un moral o celular dependiendo de la producción de anticuerpos o destrucción de las células infectadas los datos sugieren que los linfocitos tc4 podrían utilizarse como biomarcadores para evaluar la eficacia de la vacuna y para evaluar cuál sería la respuesta frente a la enfermedad kobe 19 tomando en cuenta que si tenemos una inmunidad adecuada inicialmente podríamos evitar que el virus siga avanzando son resultados que ya nos van dando una idea sobre la parte de cómo funciona nuestro inmune y sobre todo cómo poder nosotros utilizar esta respuesta inmune para tener marcadores que nos evalúen se retiran o no de lo que es kobe 19 es una información importante tomar en cuenta y sobre todo entender la necesidad de ir conociendo más o este inmune para poder ayudar a las personas a que no padezcan un cuadro severo tomemos en cuenta esta información pero quien los saluda es el doctor luís antonio pacora camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante es dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta que estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta arroba de ere guión abajo luis pacora igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr luis pacora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer en el mío oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las de consultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 99 683 1867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrar el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y y y y y y y y